El ajedrez puede parecer un desierto, el tablero tierra de nadie. Las piezas, soldados de terracota. Sin alma, sin energía, sin fuerza. Amigos, vamos a darles vida. Si animan con la travesía, pues abróchense los cinturones que arrancamos. ¿Qué tal, rabiosos y rabiosas del tablero? Feliz año nuevo a todos. Vamos a empezar este nuevo curso con un vídeo de estrategia de ajedrez para todos. Para ello, voy a daros las claves del manual de la estratega que todo ajedrezza debe conocer. En la partida se enfrentaban dos jabatos. Con las piezas blancas, Efimbo Goyubol. Con las piezas negras, Rudolf Spellmann. Llegados a la posición que tenéis en pantalla, una defensa francesa en su variante clásica, es turno de Bogoyubol, que decide cerrar el centro. Y eso nos da pie, para que tengan claro, que una de las claves del manual de la estratega es la de estudiar tanto las estructuras de peones con sus planes típicos como los tipos de centro que se dan. Pues esto marca el carácter de la posición. De ahí que los profesionales de esto insistan una y otra vez en que en el estudio de vuestras aperturas es más conveniente que entiendan, comprendan y estudien las estructuras y los centros que con ellas alcanzan, los planes y maniobras típicas que memorizar y memorizar como un robot todas las variantes. Tendidos soldados, pues seguimos. Tito Rodolfo apartó el potrillo y Bogo lanzó a nuestro adorado Rabiosín. Con ello plantea mi amado ataque a Lequina de Chatar. Aunque seguramente muchos no sabéis que el inventor de este gambito fue el mismo que el del contragambito Alvin. El Rabiosín de Adolfo Alvin. El amo del ataque sabe que es de muy mala educación no aceptar un regalito. Ahora, Bogo Yubo, como en todo gambito que se precie, gana un tiempecito. Tras la retirada de la Black Queen, su tocalla blanca mete presión sobre G7. El peoncillo ante el acoso avanza. Soldados, tenemos que tener claro que el ataque a Lequina de Chatar es un gambito de corte posicional. De momento las blancas, a cambio de la chucha sacrificada, tienen mejor desarrollo. Presión por la columna de H. Más espacio. Y lo más importante como factor estratégico. Han conseguido otra de las claves del manual de la estratega. La creación de casillas débiles. Como son H6 y sobre todo F6. Ahora, Bogo mejora la disposición de tener las piezas. Otra de las claves del manual de la estratega. Y hay que conseguir una buena armonía de estas y que se coordinen entre ellas. Es otra de las claves del manual. Los que conocéis este ataque, como ya os he dicho, es más conveniente el estudio de sus planes típicos que memorizar todas sus variantes. Sabréis que en el punto de mira de este gambito, se encuentra el peoncillo negro de D5. Con un eventual sacrificio de uno de los potrillos para abrir líneas. Otra de sus ideas puede ser un molesto salto del potrillo a B4. Spielman lo evita. En esta posición, el grandísimo Pauqueres, uno de mis jugadores preferidos, recomienda Dama G3, ya que ahora sería un serio error de las negras intentar golpear el centro con la aparente activa C5 porque aquí llegaría el mencionado sacrificio del potrillo. Tras las capturas correspondientes y la retirada de la Black Queen a su casilla de origen, vendría un durísimo E6 despejando el punto de coincidencia de la dama y el potrillo blanco sobre C7. Lo que nos llevaría hasta luego, Mari Carmen. Listo, chicos, me copian. Pues continuemos con la partida. Sin embargo, Efim se decide por el enroque largo, que tampoco está mal. Tito Rodolfo, como mandan los canones, golpea el centro. Y Bogo, ahora sí, sitúa su dama en G3. Soldados, ya saben cuál es la amenaza, ¿no? Pues las negras, y bien que hacen, la neutralizan. Tras D por C5 y dama por C5, pasaremos a otra de las claves del manual del buen estratega. Los puntos de ruptura, mirad, la localización y el aprovechamiento de los puntos de ruptura es otro factor importante dentro de la estrategia y toma más relevancia en posiciones cerradas, incluso en los típicos ataques de enroques opuestos, a ver quién llega antes. Mirad, en esta posición sería fantástico que el Bogo tuviera su rabio sin DH para enfrentarlo al pedoncillo de G6. Pero desgraciadamente, por un bien mayor, el rabio sin falleció. Pero sí que existe un recurso a la vieja usanza, el sacrificio de pieza por peones para abrir la posición. Tener en cuenta que este recurso es extremadamente útil en posiciones cerradas y bloqueadas, cuando a tus piezas les es difícil el maniobrar. Soldados, ¿veis lo que está amenazando el Bogo con su alfil de 3? Pues lo dicho, mirad, si ahora las negras jugasen en modo piloto automático caballo C6, empezaría el derribo del muro por alfil por F7, jaque, seguido de torre por H7, jaque, y hasta luego Mari Carmen. Y tampoco sirve, aunque aquí sería lo mejor la captura del kamikaze. Turno de que entre en acción el potrillo tras torre G8 y torre por H7 finalmente ha caído, se ha derribado todo el muro de contención, dejando al rey negro con el culito al aire. Se podría decir que el esto está feo, vende sobre él. Vistos soldados, pues retomemos la partida. Una vez aclarada la amenaza que planea el Tito Bogo, aquí lo más conveniente era la retirada defensiva de la dama a C7. Sin embargo, Spellman eligió la más pasiva dama F8. Jalcito Rabiosín, firmes, ar. Es hora que vuestra materia gris se ponga en modo señorial. En esta posición, Bogo Yubol hizo uno de los movimientos más elegantes que he visto en mi vida. Con la idea de conseguir por lo menos una de dos de las claves que ya se han comentado de este manual. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Soldados, ¿qué tal se os ha dado el ejercicio? ¿Eh? Vamos a comprobarlo. Mirad, dentro de las claves del manual de la estratega ya hemos hablado de las estructuras de peones, de los tipos de centro, de los puntos de ruptura, de las casillas débiles. Pensad que un gran maestro es capaz y puede ganar una partida sin despeinarse aprovechando tan solo una casillita débil del rival. En esta posición se nota a simple vista las debiluchas casillas negras F6 y D6. También hemos hablado de otra de las claves importantes, la disposición de las piezas. Estoy seguro que vosotros como buenos soldados ya habéis valorado la falta de desarrollo de la tropa negra, su falta de actividad en comparación con sus homónimas blancas. Y por último nos queda despejar la clave quizás más importante de este manual, la situación de los reyes. Y en esta posición no hace falta ser un umbrellas para darse cuenta que el rey negro todavía está en el centro. Los más fieles del canal ya lo sabéis, el rey en el centro de la pista del baile con el cubatita en la mano agitando los hielos. No, no seáis mal pensados radio sines que os conozco, no es vodka ni ginebra, es agüita. Si ya con agüita me explico mal, imaginaos con vodka o con ginebra, esto ya sería el despipote. Joder, qué fresca está. Por cierto, ¿ya le habéis dado un like a este vídeo? Pues aprovechar ahora y dárselo. Mirad si estoy seguro que os va a gustar que al final del vídeo vuestro like tiene garantía de devolución. Tan solo tenéis que escanear este código QR y este se os devolverá en compañía de un jamón 5J. Y esto también sirve para los que se suscriban ahora mismo al canal. Oye, palabrita de Boy Scout, ¿eh? Pues la suma de estas claves que os he citado le dieron la pista al Rambo Juvol para jugar al file 4 con la idea de romper el muro de contención central. Mirad, ahora si por ejemplo las negras intentaran priorizar algo su nulo de desarrollo, el granujilla se inmularía sobre el muro. Objetivo, como la mayoría sabéis, abrir líneas. Tras las capturas correspondientes a Trocho y Mocho se podría decir que el Estos Tafiro está llamando a la puerta del Tito Rodolfo. Existen demasiadas amenazas en el tablero. Entre ellas, un puñeterete para siempre empezando con caballo C7 hacker seguido de Dama A3. Visto chicos, pues volvamos a la partida. Es por ello que Spellman captura al granujilla y gracias al sacrificio de este, el potrillo finalmente logrará instalarse en una de las dos casillas débiles de las negras según le interese, según le convenga. Spellman saca de la cuadra su otro potrillo y ahora la depredadora blanca mejora su ubicación. Pretende mostrar sus garras utilizando las casillitas negras o bien con Dama D4 seguido de un caballo F6 hacker o bien vía C7. La Dama negra intenta anular esta amenaza. Sin embargo, el Estos Tafiro está al caer hacker. Ahora si Rey F8 con caballo por H7 teja que vendría el hasta luego Mari Carmen así que las negras se ven obligadas a jugar caballo por caballo que aguanta un poquito más la agonía. Traspeón por caballo para desgracia del bueno de Spellman su dama tiene que retroceder otra vez. Su tocalla blanca se aproxima al potrillo en defenso y a las orejitas del rey negro. Las negras se salvan por la campana pero amigos llega el siguiente round la idea de este temerario potrillo es ubicarse si se lo permiten en B6 pero claro Spellman no está por la labor aunque esto parece que deja un poco más desamparado a su monarca ¿no creéis? así que la torre blanca rauda se une a la party jaque caballo de 5 torre por caballo jaque y ahora un alfil de 6 de Spellman aunque su posición venda de un elo este es el recurso defensivo con el que contaba el amo del ataque ejercito rabiosín firmes es hora de poner vuestra materia gris en modo zafrancho de combate que juego en esta posición bogot yubol que jugaríais vosotros rabiosines tic-tac 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 soldados ¿qué tal el ejercicio? facilillo ¿no? vamos a comprobarlo para todos los pistoleros rápidos del Farchés que con el ansia viva habéis elegido la captura torre de D por D5 desde ya os digo que vais a estar un mes a pan y agua por mendrugos por subestimar al oponente porque ahora tras el jaque de la Black Queen en H6 seguido de un enroque me imagino que se os va a quedar cara de tontos o no mis pistoleretes que os he dicho mil veces que no quiero que seáis de gatillo fácil bogot con la cama y con el apreciado sentido profilático retiró su rey a B1 fijaros el dominio que tiene en esta posición que si las negras jugasen gama B4 con idea de enrocar a la siguiente tras un C3 de las blancas la Black Queen tendría que retroceder otra vez a su triste cubil así que ésta acercan su torre a la defensa pero amigos esto resulta inútil así que el reconocimiento al rival el amo del ataque el agresivo y rabiosil de Rudolph Spierman se dejó hacer el para siempre soldados que les ha parecido la partida espero que lo hayan disfrutado bueno amigos aunque por estas fechas más de uno y más de dos estarán hartos ya de tanto marisco por primera vez en este año ya os he vendido con más o menos acierto al pescado como todos sabéis por estas fechas es típico hacer unas listas de propósitos pues yo me he propuesto como único objetivo la mejora del canal así que quiero comunicaros que no tardaremos mucho en organizar algunos torneos por la plataforma Liches para los amigos del canal también me he propuesto para todo el ejército de RadioSIM hacer un grupo de Telegram por ahí daremos alguna clase para los miembros del grupo también al que está interesado me podrá enviar alguna partida para analizarla y publicarla en el canal utilizaremos para compartir dudas para hacer preguntas sugerencias ideas para futuros vídeos etc 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 en definitiva estar todos más comunicados y unidos y por último no deje de ser tan trovolodita en esto de las nuevas tecnologías a los hechos me remito mirar la basurilla de croma que he hecho en este vídeo en fin y sobre todo sobre todo cuando me aclare con el puñalete de lo de ese pues a partir de ahí ya empezaré a hacer algún directo por el canal y bueno sin nada más que deciros unos hackes amistosos y nos vemos mirad pues al final la cardinalada ha servido para algo un saludo Gracias por ver el video.